Ya empezó, ya llegó, el momento llegó de disfrutar de su amor y gozarnos con Dios Hola, muy buenos días, yo les venía, estamos aquí en Cali, Colombia, un lugar que se llama El Faro Un lugar muy bonito Es un paraíso acá, estamos a jugar un futbolito con mis hermanos de Colombia A ver cómo nos va, México contra Colombia Hasta pronto, bendiciones No he revuelto con nada, ni con agua, ni nada, mi son todos los días No se pago, no se pago, no se pago Oye, que yo la he engracado Aquí lo cuela y ahí cae el Un jugo de caña Hola hermano, ¿cómo está el jugo? No, tres veces Oye, hermano, bro Oye, ahora el jugo, ¿se jugo puede? No, no, no Cuando yo tenía como unos diez, doce años, trabajé muchos meses moliendo caña Tomarnos una foto Aleluya, ¿cuántos se gozan en esta noche? Qué tremenda fiesta, men, aquí en Cali Yo en lo personal, aleluya, y lo he compartido con algunos hermanos que nunca me imaginé estar en Colombia De hecho, nuestro pastor me ha preguntado, amen ¿Tú un día te imaginaste andar acá? Pues la verdad no, le digo, se me hace como un sueño Salir de allá de nuestro país Para estos rumbos Y ha sido tremenda bendición, tremenda estancia en este lugar Y nos hemos gozado tremendamente Conociendo lugares Comiendo y comiendo y comiendo Amén, el gloria de Dios Y en esta noche, pues vamos a alabar a Dios con unas canciones, aleluya ¿A cuánto les gusta el reggae, amen, en esta noche? Vamos a aplaudirnos de las manos con todo el corazón, aleluya Acá mis hermanos, aleluya, me van a ayudar en esta noche Aleluya, goces, aleluya Denle un fuerte aplauso a Cristo No, tú no estás solo Te amó de tal modo Que en su vida dio Aleluya, goza a Dios Vamos a aplaudirnos de sus manos en esta fiesta Piensa bien Antes de dar cualquier paso Y mira bien Que te lleva de la mano Y verás Que te sostiene su amor Un amor de segundo Que no hay soledad A tu lado está quien te ama de verdad Que buenas y malas contigo estará Su amor fiela permanecerá Y no, tú no estás solo Te amó de tal modo Que su vida dio Y no, tú no estás solo Te amó de tal modo Aleluya Que su vida dio Aquella rosa marichita la hace florecer Y la semilla de esperanza la hace crecer Con él tus días no son blanco y negro En la corredora tu inmenso cielo Y de nunca para ti Mil nubes de figuras para hacerte sonreír Y que olvides la amargura Pues dices que más te trata la vida No te das cuenta que Cristo te da la salida Y no, tú no estás solo Mi amor de tal modo De tal manera de amor Que su vida dio Por ti Tú no estás solo Mi amor de tal modo Que su vida dio Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito más que nada Para mi vida Para mi alma Te necesito Señor Te necesito Te necesito de tu agua Agua de vida Agua eterna Agua eterna Agua eterna Tiempo me alejé de ti Señor No pude vivir sin ti Pensé que iba a morir No pude seguir así Pero hoy vengo ante ti Señor Arrepentido por mi error Perdóname por favor Y escucha mi oración Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito más que nada Para mi vida Para mi alma Te necesito Señor Te necesito Te necesito Te necesito de tu agua Agua de vida Agua eterna He comprendido Que sin ti No puedo vivir He comprendido Que sin ti No puedo seguir He comprendido Que sin ti No puedo vivir Ni un minuto Más lejos de ti He comprendido He entendido Que yo quiero ser tu amigo Amarte cada día Y siempre estar contigo Y nunca alejarme De tu camino Y luchar por mi destino Es que nada Si no te tengo No puedo seguir viviendo No siento amor Señor No siento No me siento No te necesito Yo pedir Arrodillado De ti Padre por favor Escucha lo que te voy a decir I need I need you every time You in my life Estaré en tu presencia Is where I'm like I need you every time I need you every time Hoy es un plan Y se necesito Tu último vivo Tú eres el aire Que yo respiro Tú eres mi abrigo Que quita el frío Solo quiero estar Y contigo Te necesito Te necesito Más que nada Para mi vida Para mi alma Te necesito Señor Te necesito Y un bendito De tu agua Agua de vida Agua de pena Agua de pena Y de nuestra familia Estaba con problemas Que no nos permiten Crecer como persona Y estos problemas Dios los puede quitar En mi vida Realmente yo Pasé por trago Pasé por Mujeres Vicio Y realmente nunca pensé En mi familia Solamente pensaba en mi Y hacía lo que yo quisiera Lo que yo quería Y realmente familia Te cuento que eso Me llevó a un estado de ánimo muy mal En el cual Casi pierdo a mi familia Casi pierdo a todo lo que A mi ser sugerido Pero gracias a Dios Me tocó mi corazón Me tocó Me tocó Me habló Y me dio a entender Que realmente sin él Realmente no tiene La vida No tiene nada Persona que escucha Te digo esto Porque realmente En mi vida pasó Algo que Muy Muy dramático Que Realmente estoy aquí Es porque Por la gracia de él Te cuento que yo Estuve en el momento De que caiga Tengo toda la vida Pero gracias a él Me dio la oportunidad Nuevamente de estar Con mi familia De aprovechar Este mundo Esta cosa Que él me ha brindado No pensemos que Que lo que tenemos Alrededor Es lo suficiente No Pensemos realmente En lo que Dios Nos ha brindado Porque lo que tenemos Es porque Dios Nos ha dado Pensamos que porque Lo levantamos Y comemos Venimos Y pensamos que Eso va dentro De su suficiencia Que no sabemos De quién viene eso Y realmente Tenemos que darle Gracias a Dios De todas las bendiciones Que nos da Porque si estamos Parados Respirando Comiendo Es porque Él es que nos da Bendiciones Tenemos que darle Gracias a él ¿Alguna diferencia? Pero no hay dolor Ale Le den un fuerte aplauso A Dios Lo que te entre Darle a Dios No sé si en cuenta El 100 El 90 Conozco de muchos Que también el dueño De Coca-Cola Dirmaba el 90% De lo que Vivía con el 10 Y le era suficiente Dios solo nos pide El 10% Es una decisión Es una revelación De las dos formas Si es la primera vez Que estás aquí Y no lo has hecho Te invito A que tomes Una decisión con Dios Que seas fiel con Dios Y Él te va a bendecir De muchas maneras Él tiene algo bueno Para nosotros siempre Amén Amén Y algo que siempre Dios me martilla Y me dice Lo he hecho muchas veces He probado a Dios En cuestiones de dinero Y me ha bendecido mucho Y aquí estoy muy bendecido Nunca me ha faltado Si me da poco No me hace falta Y si me da mucho Ahí siempre tengo Amén Recuerda una cosa Para obtener algo Que nunca has tenido Debes hacer algo Que nunca has hecho Si no le he prometido A Dios diezmarle Toda la vida Dale una ofrenda Una primicia Hágalo en este día Pruebe a Dios Yo lo hice Y es el único fiel Amén 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 Gracias.